La Nucha Cuando empiezo a soñar, cuando empiezo a caer, eres tu celestial y divina mujer y me quiero quedar Bailando apretados, bailando pegados, bailando dos corazones en esta canción de amor Bailando apretados, bailando pegados, bailando dos corazones en esta canción de amor Y yo me iré contigo, donde quiera que sea, donde me lleve el barco, la corriente, la marea Donde hay que quedarse, por tu risa, por tu espera, yo me iré contigo, donde quiera que sea En tu boca sensual, yo me pierdo mujer, cuando empiezo a soñar, cuando empiezo a caer, eres tu celestial y divina mujer Y me quiero quedar Bailando apretados, bailando pegados, bailando dos corazones en esta canción de amor Bailando apretados, bailando pegados, bailando dos corazones en esta canción de amor En el presente desde el pasado nos conocimos y nos aliamos Desde otras vidas, desde los sueños, desde la alianza de nuestros santos Desde que fuiste, desde que eras, eres la chispa y eres el rayo Luego la fuente de tu alegría, y tú y yo nos amamos 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 Bailando apretados, bailando pegados Bailando apretados, bailando dos corazones en esta canción de amor Bailando apretados, bailando apretados Bailando apretados